Como un acto de confiscación, así calificó a Mauro Ruiz, coordinador y representante legal de Fundación del Río, el procedimiento que ha ejecutado la Procuraduría General de la República y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, al apropiarse de seis áreas que son parte del patrimonio de la Organización Ambiental. Ruiz considera que esta nueva arbitrariedad del gobierno de Ortega contra la Fundación del Río representa una nueva violación a la Constitución Política, que en su artículo 44 prohíbe la confiscación de bienes. Lo que estamos viendo actualmente es que nuevamente se está repitiendo ese patrón de confiscación de propiedades privadas, a pesar de que constitucionalmente está prohibido por el artículo 44. Entonces, lo que nosotros estamos denunciando es que en julio de este año inició el proceso por la vía de los hechos, es decir, funcionarios del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales fueron a instalar banderas, incluso del partido de gobierno, del Frente Sandinista en nuestras propiedades, fueron a instalar rótulos y en dos de las áreas nuestras se encuentran personal del Ministerio de los Recursos Naturales. Con esto inició por la vía de los hechos los procesos de confiscación, que no sabemos si esto están haciendo algún trámite por la vía legal. Pese a la cancelación de la personería jurídica, el 13 de diciembre del 2018 Fundación del Río ha continuado el trabajo de denuncia de las arbitrariedades en contra de campesinos y comunidades indígenas. Según Amaru Ruiz, esta podría ser la razón por la que el gobierno continúe con las confiscaciones de las propiedades. Nosotros enviamos una comunicación a la PGR y al Ministerio de los Recursos Naturales. No tuvimos ninguna respuesta. Yo personalmente escribí un correo para solicitar una reunión tanto con la ministra como con su oficina de asesoría legal del ministerio para saber cuál es la base del fundamento legal que ellos están utilizando para el proceso de confiscación de nuestras propiedades, pero no tuvimos ninguna respuesta, así que enviamos una comunicación a través de un abogado. Fundación del Río agotó la vía legal local en la búsqueda de una explicación, pero hasta ahora las autoridades no han informado sobre el procedimiento de confiscación de las propiedades de esa organización. Según su director, procederán con demandas a nivel internacional. De Radio Darío, para Voces en Libertad, Katia Reyes.